Hola, soy Chad Wagner, hable conmigo. ¿Qué? ¿Alguien robó todas las vendas? Esto se parece a un trabajo para Safety Man. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me corté la rodilla! ¡Necesito una venda! Lo siento, no tengo ninguno. Nadie tienen vendas. Pero creo que sea quien tiene. Sí, ahora tengo todas las vendas en el mundo. Ahora, cuando alguien se corta, no tendrá vendas. ¡No tendrá rapidamente en Safety Man! ¡Ay, no! ¡Es Safety Man! ¡Es verdad, Safety Man! ¡Papare a perder! ¡Nunca, Safety Man! ¡No! 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 Yo pierdo otra vez. Seré más fuerte al tiempo próximo. ¡Cuando aprende! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!